Muy buenas a todos, mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA. Materiales que nos harían falta, una urna, un calentador, un filtro, grava y por supuesto la decoración. En imágenes podéis ver la decoración que yo he elegido, que en este caso es la roca dragón. Ahora lo que estáis viendo es como hiervo lo que es la roca para desinfectarla, para más tarde también cepillarla y arrancarle toda la porquería que puede que lleve. No me gustaría que nada quedara en mi acuario. Aquí podéis ver la grava que he escogido de Acuasam. Una grava negra que también al hacer poca cantidad la voy a hervir. Si fuera mucha cantidad pues no haría falta hervirla, con darle con agua caliente dentro de un cubo estaría bien. Aún así yo cojo un cubo y también la limpio. Le di vueltas hasta arrancarle también todo el polvillo que en este caso no era ninguno. No había ningún polvo aquí para el desagüe. Aquí podéis ver la urna. Un fondo 3D que he preparado muy fácilmente con un papel que venden en cualquier papelería como podéis ver. Un papel marrón o de otro color. Arrugando simplemente. Y la verdad es que da un efecto muy bonito como si fuera roca y una gran profundidad. A mí me gusta mucho y es muy económico. Yo no voy a ciclar este acuario porque este acuario ha estado funcionando. Como podéis ver ahí están los canutillos y el filtro funcionando con el mismo agua que antes. Para quien no tenga ya un acuario funcionando tendréis que ciclarlo durante un mes. Eso ya es otro tema. O pedirle algo a un amigo, aguas ya cicladas y canutillos ciclados. Y en 24-48 horas podéis introducir llavidas. Ahí veis como estoy colocando la roca dragón. Antes de meter la grava la coloco para que así quede más sujeta. Quiero hacer un efecto Iwagumi. Sería un triángulo. Un efecto triángulo que carga de izquierda a derecha. Ahí apoyo la última roca en un canutillo para que haga ese efecto. Y ahora empiezo a introducir lo que es la grava. Rellenando todos los espacios y dándole profundidad al acuario. Dándole más altura hacia la derecha y hacia el fondo. Para así que parezca todo más profundo. Coloco el calentador para acomodar bien la piedra dragón. Y ya pues sigo echando grava para rellenar todos los huecos. Me ayudo de un cepillito para ir peinando la grava sobre la superficie. Ahora empiezo con la fase del llenado. En la cual coloco mi mano para que el agua caiga en la palma de mi mano. Y así no mueva lo que es la superficie de la grava. Y me desmonte el montaje. Sigo colocando decoración. Unos tronquitos de raíces rojas con musgo. Coloco también por atrás algunos canutillos para que tengamos más superficie a la hora de las bacterias. Y seguimos colocando raíces rojas como podéis ver. Son pequeñas. Son para montajes de este tipo. Pues bien, poco más. Ya casi está listo. Podéis ver las raíces rojas con la roca dragón. Pues bien, ahora me dispongo a introducir un plan Orbi. No le hago absolutamente ninguna climatización porque el mismo agua, la misma temperatura que hay en esta urna, es la misma que donde yo los mantenía. También introduzco algunas gambitas. Sé que muchos piensan que las gambas no pueden convivir con peces beta. Que los peces beta tienen que vivir solos. Pero yo no creo en eso en absoluto. Cada beta es distinto. Como este campeón que tenemos aquí, recién comprado. Ya le hemos hecho su aclimatización con este agua. El agua está chispa más o menos a la misma temperatura que la urna. Pero los parámetros ya son los mismos. Aquí podéis ver hojas de almendro indio. Que le encantan los betes y a las gambas. Producirán taninos en el agua. Así se sentirán más cómodos. Y esto son unas piñas de aliso que también les gustan mucho. Al principio es normal que floten. No preocuparse. Irán cayendo y desprendiendo los taninos. Ahí tenemos al beta ya libre. Como veis está perfecto. Al momento ya le eché de comer y ya empezó a comer. Es precioso. Siempre he tenido ganas de... Como podéis ver la gambas no le eché absolutamente cuenta ninguna. Pues bueno chavales. Lo que estáis viendo ahora mismo es el acuario después de apenas unas 18 o 20 horas. No sé si se puede apreciar en cámara. Pero el color es mucho más café. Gracias a los taninos que hemos añadido. Como las piñas de aliso y las hojas de almendro. Y como podéis ver pues... El acuario está totalmente cristalina. El pez beta está súper bien. Las jambitas están por ahí pastando. Y yo muy contento del resultado de este nuevo montaje. Disfrutándolo al máximo. Siempre he tenido ganas de un pez beta. Siempre he tenido ganas de la roca dragón. Siempre he tenido ganas de volver a la grava negra. Y la verdad es que estoy súper súper contento. Y la verdad es que estoy muy contento. Esa es la nueva mascota. Que la vamos a llamar Fah. Como muchos cuando se equivocan. Cuando dicen mi canal que es F.A. No Fah. Y Fah nos quiere decir algo. A ver. Suscribiros los que no estáis. Dadle en like si os ha gustado. Y hasta el siguiente vídeo amigos. Chao.